Me crié en la zona costera, por eso ahora puedo estar pa' lo que guste, mandar donde guste y cuando quiera. No me gusta alzar hileras de pasto que otro cortó. Alzo las que empargo yo y hasta donde dé mi horquilla, ni me verán de rodillas porque orgullo Dios me dio. De esta manera trasunto y de esta forma me valgo. Si rareza encuentro en algo o desconozco, pregunto. Le pongo comas y puntos al mensaje del valor. Cuando estoy de animador me salgo entero a jugar. Pongo toda y sin charquear la carne en el asador. Pero eso me gusta Nacho, que haga sonar sus encerros y que tiremos en yunta lo mismo que crujifierro. Salud por Napaleufu, el alma entera le doy como a los paisanos míos de mi viejo chivico.